¡Suscríbete al canal! Gracias a un youtuber, bueno, a un tweetstar bastante importante, bastante famoso Que filtra toda la información del Xenoverse 2, del FighterZ, de todos los juegos relacionados con Dragon Ball Ha confirmado, ha sacado a la luz una información realmente curiosa y realmente increíble Y la vamos a repasar aquí en el canal, porque Dragon Ball Z Kakarot parece que apunta a ser el mejor juego de Dragon Ball En cuanto a historia se refiere Bien, agarraos a la silla, dejad vuestro like y suscribiros para más información Porque lo que viene ahora realmente es increíble Bien, pues si nos metemos en la cuenta de Twitter de Kenshiro, se llama, lo sigo desde hace mucho tiempo Y la verdad es que en cuanto a noticias de Dragon Ball las ha acertado todas Según él, en la revista de la V Jump, ¿vale? En la siguiente edición, esta que va a salir ahora Tendríamos información del Dragon Ball Z Kakarot Y dice así Gohan y Trunks, Playable and the Cell Sega ¿Vale? Gohan y Trunks, bueno, no voy a traducir, directamente lo voy a traducir al español Porque no sé por qué hago esta cosa de hablar en inglés Gohan y Trunks van a ser jugables en la saga de Cell ¿Vale? Esto es algo importante porque se ha confirmado la saga de Cell en Dragon Ball Z Kakarot Y eso apunta a que pronto veremos las imágenes, tal vez, en la revista V Jump Que se tiene que lanzar ahora, ¿vale? Android 17 va a aparecer, ¿vale? En Dragon Ball Z Kakarot Android 17 va a aparecer Es una noticia bastante importante y bastante maja, la verdad Android 16 y Gohan, ¿vale? Van a tener, van a coger, van a tener su historia original, ¿vale? Su porción de historia original, su trozo de historia original Entre el Android 16 y Gohan Que eso es realmente increíble, ¿vale? Realmente brutal que hagan algo así Luego daré mi opinión y el porqué Piccolo y Goku Driving Test es en minigame Piccolo y Goku en el anuncio de relleno En los cuales se sacan el carnet de conducir Va a ser posible mediante a un minijuego En Dragon Ball Z Kakarot Vamos a tener el minijuego de sacarse el carnet con Goku y Piccolo A mí con esto ya me han ganado Ya me han ganado Y, eh... Lo más importante y lo más curioso Nuevo personaje original creado por Akira Toriyama Llamado Bonju, ¿vale? Esto nos lo van a explicar en el siguiente tweet Que realmente es increíble Porque nos vamos a encontrar un montón de sorpresas Antes de que salga el Dragon Ball Z Kakarot Si Dragon Ball Z Kakarot se ha retrasado Para que hagan esta obra de arte magnífica Estoy a favor Eso sí, tengo muchas ganas de jugarlo Y tengo muchas ganas de traerlo al canal Pero lo que estoy viendo me está gustando Y nunca he visto un juego tan completo de Dragon Ball Y eso que no he jugado Pero todo lo que sabemos hasta ahora La historia que puedes jugar con Goku Con Juan, con Piccolo, con Vegeta Que está hasta la saga de Cell Que han confirmado la saga de Buu Pero hasta verlo en imágenes Va a costar Todo esto es realmente increíble Bien Aquí Kenshiro nos comenta Que Bonju aparentemente Es del mismo planeta que Jace Y, eh... Forma parte de la... Digamos, eh... O es miembro de las fuerzas Ginyu ¿Vale? Entonces She has Big Boss Eh... Bueno Tiene un pecho enorme Obviamente Y Fue removida De las fuerzas de Ginyu Por tener una posición detestable Una pose detestable ¿Vale? Lo cual Eh... La historia tiene que ser brutal Eso es lo que ha confirmado Kenshiro Toda esta información Es oficial Pero oficial Oficial Y la podéis encontrar en mi Twitter Y algo en mi Instagram Lo tenéis todo en la descripción ¿Vale? Y ahora voy a dar mi opinión De lo que es para mí El Dragon Ball Z Kakarot A estas alturas Con toda la información que tenemos Con todo lo que va a haber en ese universo De Dragon Ball Para completar la historia Creo que estamos ante un juego brutal De Dragon Ball Para jugar en modo historia Va a ser muy grande Va a proporcionar mucho contenido Y lo más importante Que podéis ver en los retweets De mi Twitter La banda sonora original Llegará a Europa O gratis O mediante DLC Pero vamos a poder jugar a Dragon Ball Con la saga Con la Con la banda sonora Original Eso es realmente increíble La saga de Cell La saga de Boo La saga de Freezer La saga de los androides La saga Saiyan Es el juego perfecto de Dragon Ball En cuanto a modo historia Me parece correcto Que se centren Un año Solamente Solamente Un año En sacar un juego de Dragon Ball Con historia Para un jugador Lo subiremos Al canal De Youtube Y espero que estéis todos Para ello tenéis que darle like A este vídeo Y activad la campanita Si queréis un vídeo En el cual os enseñe Las imágenes Tenéis que darle like A este vídeo Y si llegamos a 2000 Prometo que cuando salgan las scans Enseñarlas en el canal Y luego Me gustaría deciros Antes de despedir el vídeo Algo muy importante Y es que Esto que os voy a pedir Os lo pido como favor Para vosotros Que sois los Saiyans Estamos haciendo streamings En una plataforma Que se llama Mixer Es una plataforma Increíble De directos Que te engancha al chat ¿Por qué? Porque dentro del chat Una vez te creas la cuenta Y me sigues Empiezas a subir de nivel Y cuantos más comentarios Y más GIFs Envies por el chat Más nivel subes Aparte Tu cuenta sube de nivel Y si estás viendo directos Te recompensan con monedas Que es la moneda virtual De la página Y esas monedas Se las puedes pasar al streamer Y le ayudas Económicamente Quiero por favor Que os vayáis a la descripción De mi canal de Mixer Me sigáis Os suscribáis Por favor Y Si llegamos a 2000 seguidores Me concederán el partner Los Saiyans unidos Jamás Seremos vencidos Confío en vosotros Y confío en que perderéis Tres minutos de vuestro tiempo En crearos una cuenta Y en seguirme Para poder cumplir Mi sueño Y poder enseñaros Otros juegos Como el Kingdom Hearts El FIFA El Fortnite En directo En la plataforma de Mixer Os espero Allí esta noche A las 11 y media Estaremos en directo Y hoy Si me da tiempo Subiré mi primera reacción Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Por escucharme Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Con más Dragon Ball Z Kakarot Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!